En el desfile anual del Día de Acción de Gracias de Más desfiló el grupo surcoreano, NFT 127, junto a artistas de la talla de Billy Porter, Black Eyed Peas, Irina Menzel y muchos más. Este desfile es uno de los más importantes en Estados Unidos y se realiza de manera continua desde 1948. El desfile comenzó por Central Park y terminará en Maseral Square. Los chicos aparecieron en el carro alegórico temático de The Lego, el cual lleva el nombre de The Brick Charger un Lego transformable, formable.